Amitá, Ken Brockman, reportado de ahora en Scott Para lo cual está con Spit Andrade no que vaya en cuarentena Y no quiere así su test de COVID-19 Explícanos, mener ¿Vas a ver cómo? La sobra Es awe Por el primer instante En la casa Awe No se sienta La comida se atende Amitá Moli, moli, hey Moli, moli Gelatina, gelatina Parking, babalón